Bueno señores, ahora el PRM está creando un comité de crecimiento y ese comité de crecimiento ya lo juramentaron en San Cristóbal. Allá en San Cristóbal el presidente del PRM Rafael Salazar estuvo a su cargo la juramentación de este comité de crecimiento y allí dijo que ya el PRM hace rato que pasó del 50% en San Cristóbal y que están ganados. Vamos a ver lo que dice Rafael Salazar. Es un trabajo importantísimo, es un trabajo que ya se ven los frutos porque ya en cada municipio, cada distrito hay un equipo y que hay una planificación de trabajo que terminará logrando integrar mucha gente, quiere integrarse a través de alguna de las estructuras y lo hará a través del equipo de crecimiento en esta provincia de San Cristóbal. Nosotros actualmente estamos alrededor de un 50% en el electorado y en el impacto de la provincia y nosotros aspiramos a completar entre un 55 y un 60% con el trabajo de equipo como el crecimiento, como el trabajo del sector externo, con el trabajo de la estructura interna del partido, con el trabajo de los movimientos, en fin, con todo este trabajo que se inicia hacia el 2024. Bueno, ahí comenzaron el trabajo hacia el 2024. ¿Ustedes saben lo que es? El 2024, la reelección. Ese trabajo que están haciendo para la reelección, ahora lo están encargando a ese llamado Comité de Crecimiento. Me dice Arno que tenemos que terminar. Señores, gracias. Gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos a otra entrega más de este espacio en política. Como siempre en los controles, Arnold Samuel, acompañado de éstas. Nos vemos.